El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira Saludo moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Estamos emitiendo desde Bucaramanga para Colombia y el mundo A todos los televidentes que nos ven en México A los que nos ven en Costa Rica, a los que nos ven en Honduras Quique Quesada en Costa Rica México, Miguel Urista, Chavo B8 Irán Murillo, lo mismo que en donde más En Miguel Urista ya lo dijimos que en México Tasmania en Pereira, Nene en Pereira, Colombia El argentino Miguel Saquento que vive en México En Costa Rica, Melvin Madrid También saludamos a esta obra, uf, qué cantidad de televidentes en Alemania A Berne William, a Edgar Koch, el alemán Héctor Varela en Ushuaia, lo más extremo que tiene Latinoamérica en Argentina En el continente donde se acaba prácticamente el planeta Tierra y que colinda con el Polo Sur A Marcelo Otonelo, director de la revista, también que nos ve en Argentina A Miguel Ángel Liendo A Tito Viejo Lobo, que también nos sintoniza en Argentina A Brasil Eduardo Ávila, Isimar Roraima En Roraima, perdón A Joao en Brasil A Joao Taniño Motero A Chemario en Chile A Chile en Orquimfanti Claudia Yaner Ríos en Colombia En Costa Rica, bueno, cantidad de Quique Quesada Carlos Mera en Ecuador Gabriel Londoño, Gustavo Quito Iván Ricaute Javier Goyes, el petrolero También para Jorge Eduardo Robalino en Ecuador Luis Riera Javier López en Madrid En España, Momba de Malicia Indígena Nancy Ortega en Madrid, España Juan Román en Lama Que también nos sintoniza Esio Solano en Honduras Javier Galindo del YCC José Rojas en Costa Rica Miguel Alejandro en Mérida En México La Citalida Marida Una mexicana que está en Argentina en este momento Debe estar en Ushuaia Bueno, todos los televidentes que están en el mundo conectados a través de YouTube Que siempre nos ven dándole el link José Velázquez Pereira Hoy les vamos a mostrar como un policía de tránsito Dos policías de tránsito sancionan a motociclistas que son tontos Se meten en contravía Llegan a la clínica chica Metropolitana De la antigua metropolitana Que ahora se llama la chica mocha Llegan en contravía Llegan donde están los policías Llegan en contravía Se paran el separador Y los partieron a todos También vamos a mostrarle El gobernador de Santander Didier El nuevo gobernador Didier Que Didier Está en contra de la aplicación Uber Que llega a Bucaramanga Las fechas especiales que hay en Carbonileña Un loco que en el barrio del Consuelo de Girón Tenía amedrentados a la ciudadanía con cuchillos Tiraba cuchillos Se drogaba Se metía alcohol Bebía alcohol De limpiar heridas No hayan que hacer con ese loco Desde el 25 de diciembre Hasta el 12 de enero Van a eliminar el pico y placa en Bucaramanga O sea, no hay pico y placa en esos días La nueva ley zanahoria Que empieza para las fuentes de soda Bueno, desde las 6 de la mañana Y hasta las 12 de la noche Las fuentes de soda en los barrios Y las tabernas, las discotecas y los bares Van a estar abiertos hasta las 4 de la mañana Se posesionó Ludi Páez La gerente del TRO La nueva gerente que reemplaza con Ricardo Gelves Los presos de la cárcel modelo del patio 6 Los paramilitares que se acogieron a la ley de justicia y paz Y recibieron el certificado En fin, hay mucho por mostrarles Pero comencemos mostrándole Las estupideces que cometen algunos motociclistas Que fueron pillados Les llegaban mansitos Todos les llegaban a donde estaban los dos agentes de tránsito Que empezaron a partir gente ¿Por qué? Por bobos Porque se meten en contravía Les dañaron el diciembre a los que cometen infracciones de tránsito Porque quizás siempre sean lo mismo Y les cayeron Los motociclistas que se han metido en contravía en este momento Están siendo sancionados Con comparendo Por parte de la dirección de tránsito De tránsito Sancionante de tránsito de transporte Para que los motociclistas aprendamos a hacer las cosas bien Vemos como los agentes de tránsito ¿No tengo retorno? ¿Es que no me acaso escuchar bien? ¿Han sido los que han pescado los agentes de tránsito? Los agentes de tránsito estaban debajo del arbolito Viene usted en la moto ahí Y enseguida le caía al motociclista en contravía Meterse en contravía ¿Vos? ¿Por qué no hacen las cosas bien? Vea, y no cayó uno Sino cayeron cinco en menos de diez minutos Cinco motociclistas Los que en diciembre van a tener que pagar un comparendo Por maniobra peligrosa en contravía Que vale cerca de cuatrocientos mil pesos O sea, se les dañó la Navidad Y estaban en esas cuando tenga Otro que se iba a regresar Y apenas los vio se iba a regresar Y listo Le cayeron los policías allá Y lo cogieron Que iba con la mujer Le rogaba, le lloraba Que es que tengo un niño en la clínica Bueno, y si tiene el niño en la clínica ¿Por qué no cuida? ¿Por qué no dan la vueltica? ¿Por qué no se evitan el comparendo? Allá de la González Valencia Se vienen en contravía Se meten y tengan Y caían allá al arbolito Allá donde estaba la moto de los policías Allá los esperaban los policías Todos no tuvieron los policías Que salía ni asolearse ni nada ¿Por qué? Porque hay motociclistas Que los infractores no hacen las cosas Como lo hace este motociclista Que si venía bien Vea el pare que dice ahí contravía Entonces Se metían ahí Otros son más berracos Se meten por el separador Que van de para allá Y se meten de para acá Atravesando el separador De manera peligrosa Luego se metían hasta aquí Llegaban Y enseguida, vea Ahí está el policía Que va a parar a otro Que llegaban ahí a urgencias De la clínica metropolitana O Chicamocha Y les lloraban Yo les decía a los policías Hombre No les perdonen Ni media a nadie Porque solo La letra consangrenta O sea Siguen haciendo lo mismo O hacen las cosas correctamente Nosotros los motociclistas No somos delincuentes Somos personas de bien Vea Firme el comparendo señor Tome los papeles Y ahí ya está Todo lo que usted tiene que ir a pagar Tiene cinco días para que pague Y si paga Y si paga dentro de los cinco días hábiles Paga solamente la mitad Se salvaron porque no habían grúas Porque dice la ley 1383 Que cualquier infracción O maniobra peligrosa De los motociclistas Es causal de inmovilización Por esa razón Se salvaron Porque se imaginan ustedes Con la moto en los patios Los que cometan infracciones Los que cometan accidentes O sean víctimas de accidentes Desde hoy Van a tener la moto Van a tener la moto Por lo menos barato Barato hasta el 15 de enero O sea van a tener que pagar Por cada día de patios 26 mil pesos Más la grúa Y como los jueces Y los fiscales Salen en vacancia judicial Entonces ellos regresan Hasta el 10 de enero Y el 10 de enero De aquí a acá Entonces van a tener que pagar Patios de 25 mil pesos diarios Hasta el 15 de enero Entonces muchachos A manejar con prudencia A no cometer infracciones De tránsito Si hay un trancón Espérense Que usted en cualquier momentico Pasa No mantarse por los andenes No comerse los semáforos No hacer barbaridades No hacer contravías No pasarse los separadores Porque los policías Están en orden muy truchas Y eso sí Hay que coger a todos los infractores Yo estoy de acuerdo Que sancionen a todas las manos Sinvergüenzas Porque somos 300 Casi 370 mil motociclistas Ya al finalizar el diciembre Del 2015 ¿Y qué pasa? De esos 370 mil motociclistas Póngale que sean solamente Mil los infractores Los sinvergüenzas Que hacen las cosas mal Y por esos mil Nos quieren joder A 200 A 369 mil Imagínese usted Entonces es bueno Que los policías Le den duro A esos infractores Y dejen de hacer pesca milagrosa Los agentes de tránsito De Bucaramanga Que hasta que no llenan La grúa Con 15, 16 motos Apiladas casi que Una sobre otra No empiezan No se van Y son 10 agentes de tránsito Dos grúas Y no hacen retenes Lo único que hacen Es pesca milagrosa No regulan El tráfico vehicular No están en los lugares Donde más se cometen Infracciones de tránsito Entonces Es bueno lo que están haciendo Los policías Y la orden que le dio Nuestro amigo El mayor Javier Sandoval Los platos típicos De carbonileña El fin de semana Son espectaculares Hay que ir a almorzar allá Porque vea Recuerde Que los platos típicos De carbonileña El fin de semana Son carne de la llanera Cabro con pepitoria Hay zancocho trifásico Bute santandereano Bandeja paisa Sobre barriga Mojarra asada al carbón Plátano maduro Con queso y bocadillo Mazorquita del carbonileña Con mantequilla Una delicia Yo pedí cuatro El domingo para llevar Y todavía no me terminaba Comer la última En la calle 50 Con carrera 27 O llame usted al domicilio Pida los 695-3756 O 695-9942 Carbonileña Seguimos El gobernador Divier Divier Tamera Está Yo no sé Es que Yo no sé si creerle a Divier Es que yo a los políticos No les creo Porque los políticos Son tan falsos Son tan mentirosos Pero bueno Creámosle lo que dice Divier Que está En contra de que llegue La aplicación Uber A Bucaramanga Y al área metropolitana Porque Lo uno es competencia De leal para los taxistas Y lo otro Es un escudo Que van a tener Los infractores Los que hacen piratería Para Poder hacer de las suyas Y los piratas Van a seguir haciendo las suyas Y los que pagamos Tenemos un taxi Que pagamos impuestos Que pagamos casi Tres millones de pesos mensuales En seguros Entonces A nosotros Si que nos vaya mal Y que nos coma el tigre ¿Por qué? Porque va a haber una competencia De leal de Uber Además dijo Ratificó Que no está de acuerdo Con la fotomulta Entonces si está en la red De hecho Didier Deja hablar tanta Y haga quitarlas En su cuenta de Twitter El gobernador electo Didier Tavera Dio todo su respaldo Al gremio de taxistas Y manifestó su rechazo Al ingreso de UberX Al área metropolitana De Bucaramanga Me preocupa la entrada De la aplicación Uber Aquí a Bucaramanga Bucaramanga es un departamento De transportadores Es una ciudad De Santander Es un departamento De transportadores Y aquí hay que proteger Y si tienen Los taxistas Y las empresas De empezar a utilizar Nuevas tecnologías Y estas plataformas Que permitan Una mejor educación Del servicio Pero aquí tenemos Un transporte eficiente Un transporte de calidad Oriente Noticias Consultó a varios De los taxistas Y usuarios Sobre la opinión Que les merece Esta alternativa De transporte público Y mientras unos consideran Que es justa la competencia Otros en cambio Lo ven como desleal Pues la verdad Esa es competencia Y ahí que cada uno Se rebusque No se puede más Pues los piratas Son los carros rojos Blancos Y todos esos carros Que están ya todos viejos El resto Los otros De alta gama Con celular Y todo Pues Cada quien llama a quien Realmente para nosotros Es Es muy malo Porque Porque viene a prestar Un servicio Que es ilegal Y nosotros pagamos Administración Pagamos seguros Y pagamos una cuota Uy no No estoy de acuerdo ¿Por qué? No porque es algo Muy mal organizado La verdad O sea no No me parece La verdad Y Pues en parte Nos está afectando A nosotros mucho Sé que es un buen servicio Las personas que Trabajan en este En Uber Son personas Concapacitadas Tienen un conocimiento Un servicio al cliente Bueno En fin A ver Me parece que Está bien Porque todos Tienen derecho De trabajar Y si hay servicio Calidad Para el usuario Que fueste un poquito No importa Pero va en mejores condiciones Hay taxistas Que no le abren a uno La puerta Porque Primero No hay baúl No le recogen a uno Las bolsas Si uno viene viajando De lejos con maletas A ellos no les importa Muchas veces Entonces yo pienso Que eso es calidad Y si se está volviendo Moderna la ciudad Hay que meterle también Transporte moderno Y el que tiene Pues que pague Tabera Amado Además explicó Que pedirá las cuentas De en qué se ha invertido Los recursos obtenidos En Panachi Para bien del desarrollo Económico del departamento Que vamos a rendirle cuentas A los santandereanos De qué se hace Con la plata del turismo Cómo la inglesa La plata de los santandereanos En qué se ha gastado En qué se va a invertir Y también algo muy importante Y es que realmente Haremos esa convocatoria Para un debate público De quién será El encargado De manejar todo el turismo Es más Les vuelto chivas como estas He invitado Hasta ex viceministros De turismo A que hagan parte De ese equipo El gobernador electo Agenda un encuentro Con el gremio amarillo Para escuchar sus peticiones Al llegar UberX En Bucaramanga Fundamir Institución educativa Para el trabajo Ofrece capacitación En técnico laboral En investigación judicial Y criminal Cuatro semestres Docentes especializados Amplias instalaciones Campos de tiro Y de entrenamiento propios Como ingresado Tiene la opción De trabajar En instituciones De seguridad del país Rama judicial Fuerzas militares Y policía nacional Hágase técnico laboral En investigación judicial Y criminal En Fundamir Papi ¿Ya renovó el seguro Obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Pizzerías hay muchas Pero ninguna Con los precios El sabor Y la calidad De Pizzería Goyo En Pizzería Goyo Usted puede disfrutar De una pizza especial Vegetariana Mexicana Ranchera De pollo con champiñones Y muchas delicias más En Pizzería Goyo Lo esperamos Para que venga A disfrutar Con nosotros Seguimos en impacto Defensor de la familia De transporte De los motociclistas Vamos a ver a continuación Como es que Por ejemplo Bueno Vamos a celebrar Las fechas especiales Ah bueno Si Vamos a celebrar Las fechas especiales En carbur y leña Para que usted viva Una experiencia inolvidable Para que su mamá Su esposa Su hijo Su compañera de trabajo Viva una experiencia Bonita Agradable Comiendo Que rico Que celebra un cumpleaños Así Y dejar esa vaina De estar bebiendo Emborrachándose Sino comer algo rico Con lo mejor De los asados Al carbón De la ciudad Para que usted Tenga una celebración especial Al ser querido Que usted quiera Agasajar Llame al 315-434-8821 Diga que le separen Una mesa para 40 Para 30 Para 20 personas El menú se le va a dejar Más barato Y además Le van a adornar Con bombitas Con motivos De celebración Ya sea de cumpleaños De grado Lo que quiera Para que celebre Los aniversarios Los grados Los eventos sociales Y empresariales En carbón y leña Todas las fechas especiales 315-434-8821 Seguimos En Quirón En el barrio del Consuelo La gente está bastante preocupada Hay un loquito Que anda armado Con cuchillos Y no es loco Es que se hace el loco Hay que darles una leñera Esos locos se amanzan Es dándoles una leñera Así nos ha tocado Yo he amanzado locos también Yo sé amanzarlos Hay que darles con un palo Desgraciados locos A las niñas Prácticamente Tirándoles cuchillos A las niñitas A las bebecitas Después de que se traba Y se mete alcohol Bebe alcohol puro Es alcohol De sanar heridas Bebe Y se traba Yo no sé Quién le vende la droga O quién le da plata Para la droga Lo cierto es que se hace el loco El pendejo ese Y hay que darles una leñera La policía lo captura Y cuando lo captura La policía se hace Me hace el loco Se orina delante de la niña Se masturba Delante de la niña Le muestra los enitales A las damas A las señoras Mejor dicho ¿Qué no ha hecho este loco? En el barrio de Consuelo Están cansados La policía no puede hacer nada El que tienen que hacer Es el loco Quintero de Girono O el alcalde Másito Diagua Que hablan sin Que vamos a coinar a los locos El alcalde de Girono Que habla todo Es todo extraño Pero que hagan algo Porque la gente del barrio de Consuelo También pagan impuestos en Girono Y necesitan que le garanticen La seguridad de su familia Y de sus hijos El temor es constante En medio de la comunidad del barrio El Consuelo del municipio de Girono Los habitantes denuncian Que la presencia de este hombre En el sector Les ha robado la paz Este sujeto Consume Bazuco Al parecer consume Pepas Alcohol Alcohol etílico Los ataques En contra de las personas Son pan de cada día Amenaza a la gente Con cuchillo Iba a matar a una niña El 7 de diciembre Al cuchillo también Y a un abuelito Hace 20 días Lo cogió Y lo iba a desgollar Y todo Ya toda la población De este barrio Y sus alrededores Ya le ha miedo salir Ya no van a salir los niños Porque ya frecuentemente Toda la semana Los fines de semana Este sujeto Llega en ese estado Amedelanta a la gente Con macheta Tienen respetar A las personas A las mujeres Por los alrededores Cuando se encuentran en estado Se baja los pantalones En pie Mostrarle las partes íntimas A las mujeres La comunidad Ha acudido A todas las instancias Para hallar solución Pero esto No ha sido posible Todo este caso Se le ha pasado A la policía Se le ha pasado Dos derechos de petición Al comandante De la policía Del municipio de Girono Donde se solicita Que esta persona Sea internada En un centro De rehabilitación En el hospital Psiquiátrico San Camilo Para que procedan Un tratamiento La policía Dice que No pueden Se llama la policía Dice que no puede hacer nada Porque toca esperar Que lesione a alguien Para poderlo judicializar O inclusive Que mate a alguien Este también Estos hechos Fueron también Pasados con derecho De petición A la personería Del municipio de Girono Los residentes Temen por sus vidas Pues las agresiones Del hombre En todas las ocasiones Han sido con armas Cortopunzantes Y no respetan Niños adultos E inclusive ancianos Esos locos Ahí es que Leño Leño Los baña uno Con agua fría Y le da una leñera Para que aprendan Ah que es que Son seres humanos Si pero seres humanos Que le meten la puñal A otro ser humano Que está bien Seres humanos Que si no Si hacen los locos Entonces Si son locos Entonces Por que consumen droga Por que consumen vicio Por que consumen alcohol puro Ese loco hace eso Hay que darle una leñera O le recogen los familiares Se vuelven responsables Y lo meten a un centro De rehabilitación O hay que darle una leñera A ese desgraciado Para que deje Porque es terrible Mire yo he tenido Muchas quejas de ese tipo Que le muestra Los genitales A las niñas Que se masturba Delante de las señoras Que coge con cuchillos A amenazar a todo el mundo Haciéndose el loco El pendejo Y con eso mismo Atraca Y tienen que darle monedas Porque si no Entonces Les pega una apuñalada No Hay que darle leño Esos locos Con una tabla Les suelen los tablazos En la espalda Para que aprendan Desgraciados Ya El menú de la semana En carmón y leña Es muy delicioso ¿Cuál es? Hay Todas las comidas Típicas Y platos especiales El menú De la cocina colombiana Por eso se cambia Cada semana Para usted El carmón y leña El menú de la semana Por eso Ven y déjate tentar Con una experiencia única De sabores de nuestra tierra En el parque Turbay Domicilio 695-37-56 O 695-99-42 Desde el 25 de diciembre Hasta el 12 de enero Ya no va a haber Pico y placa En Bucaramanga Eso dice la información Pues ojalá que lo cumpla La Rafael Horacio ¿No? Porque Estamos aquí Tratando de De hacer cosas Para favor de la ciudadanía O sea La ciudadanía Es el bolsillo mío Y la ciudadanía Es el bolsillo de tránsito Porque hay que pagar Las cuentas Ya fue expedida La resolución Donde se estipuló Que a partir del 25 de diciembre Hasta el 12 de enero El pico y placa En Bucaramanga Quedara suspendido Así lo dio a conocer La dirección de tránsito Hay facilidad Aquí sabemos Que nuestra gente Salen a A las fincas de recreo En la mesa de los santos Por todo el departamento Al interior del país O a la costa Entonces la ciudad Siempre queda un poco Sola De De automotores Entonces Quienes vamos a quedar Aquí en la ciudad Vamos a poder disfrutar La ciudad En En libertad No va a haber Pico y placa El 13 de enero Empezaría a regir Nuevamente la medida Pero será la nueva Administración municipal La que lo determine Hay una nueva administración Nosotros vamos a esperar Que Medidas se van a tomar Con respecto a la rotación Que es equitativa De todas maneras Creo que Que para que todos Tengamos esa oportunidad De 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 Poder Sacar el vehículo Guardarlo Tiene que haber rotación Pero esperamos La nueva administración Que yo Con seguridad Veo que Hay Hay buenas Noticias Para la ciudad De Bucaramanga Entre tanto Para los conductores Hoy un nuevo llamado De no exceder Los límites De velocidad Ni infringir Las normas De tránsito Para evitar Hechos Que lamenten Pizzerías 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 hay muchas Pero ninguna Con los precios El sabor Y la calidad De Pizzería Goyo En Pizzería Goyo Usted puede disfrutar De una pizza especial Vegetariana Mexicana Ranchera De pollo Con champiñones Y muchas delicias más En Pizzería Goyo Lo esperamos Para que venga A disfrutar Con nosotros Por plaz Fabricamos una gran variedad En artículos de innovación Y última línea En fibra de vidrio Tinas Jacuzzis Lavaderos Deslizadores Y maniquíes De todas las edades Y estilos Tipo europeo Somos una empresa líder En el mercado Visítenos en la avenida La Rosita 1815 Por plaz En carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Como nunca antes visto Hamburguesa Santanderiana Que buena Carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Ya probaste La hamburguesa De la casa Media libra De carne de cerdo Y de res asada Al carbón Si lo prefiere Asados al carbón De media libra O picada Para dos personas Carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Diagonal a la iglesia La consolata Del mutis Seguimos en impacto Defensor de la familia Del transporte Saludo motero A esta hora Muchos televidentes Que nos están viendo Allí frente a la clínica Bucaramanga El de la chaza Metropolitana Perdón Julio Sánchez Y su esposa Ana de Dios Buena Hora Que le encanta ver el programa Y nos atiende muy bien siempre Saludo motero Para ellos Saludo motero En el barrio La Paz de Florida Blanca Para dos muchachos Dos jovencitos Que ven el programa Los hermanos Nicolás Correa Y Carlos Correa Pero ellos me dijeron No José En el barrio González Chaparro Yo no sé por qué A la gente A veces le da miedo Decirme el barrio Tranquilo Para los lustrabotas Del parque Santander Para Don Reynaldo Y todos los quembellecedores De calzado Y en el parque Santander En el centro Centro de Bucaramanga Para Don Reynaldo Para William Prado Reynaldo González William Prado William Prado Es el presidente Ahora Bien William Excelente Que mantienen bonito El lugar Donde le ilustran O le embellecen El calzado A las personas Excelente Bien Buena imagen Para la ciudad Bonita Bien uniformados Bien presentados Y buena atención Que les prestan El periódico Que le venden El tinto La verraquera Cumplió año Mi amigo Juan José Cornejo Ya lo felicitamos No fue esta semana Y mañana El 25 de diciembre Cumple año Mi amigo Honorio Gómez De Radio Taxi Búcaros De parte de sus hijos Martín Gómez Y demás muchachos Y le deseamos Mucha felicidad Salud Que Dios me lo siga cuidando Le siga dando Esa vitalidad Esa energía A mi amigo Honorio El Sensibilidad social Que tiene Honorio Que es una gran persona Que ayuda a muchas otras personas Vamos a ir a celebrarle El 25 de diciembre Su cumpleaños En la tarde El 25 de diciembre Vamos a celebrar Con mi amigo Honorio En el barrio ¿Quién más? Ah, don Ramiro Meléndez Agente de la Dirección de Tránsito De Bucaramanga Nos están sintonizando Los amigos De la seccional De Tránsito y Transporte De la Policía Freddy y Rubén Están en sintonía nuestra Que bien muchachos Saludo motero Para ellos Mostremos ahora Como Carbonileña ¿Qué es lo que tiene Carbonileña Para los televidentes? Pues fiestas Les desea felices fiestas Después De una experiencia Única De sabor Con lo mejor De la ciudad De comida rápida Salcarbón Usted puede disfrutar Todas las felices fiestas Navideñas En Carbonileña En Carbonileña Hay uno siempre cerca De su casa En el parque Turbay Calle 50 Con carrera 27 Si usted vive cerca De Florida O en Cañaveral Y quiere que le lleve En un domicilio Ahí está al lado De Comultrasana En la carrera 26 30 59 Al lado de Comultrasana Está Carbonileña El domicilio Para que llame 684 05 76 O 618 38 71 En donde hay otro Carbonileña Diagonal a la iglesia La consolata Del Mutis 695 37 56 695 99 42 No, no Ahí está equivocada Del Mutis Son del de Cañaveral Perdón Y del Parque Turbay Y en la plazoleta De comida rápida Del Centro Comercial De La Cuesta En el segundo piso 639 6284 639 85 45 En Carbonileña Que les desea Felices fiestas navideñas Ahora sí Vamos con lo siguiente Mire como La ley zanahoria Esta cámara está allá Venganme Le cierro un poquitico El iris La ley zanahoria En Bucaramanga Ya no será Hasta las 11 de la noche Las fuentes de soda Sino hasta las 12 de la noche Las discotecas Y los bares También Ya serán Hasta Ya no hasta las 3 de la mañana Como estaba estipulado O 2 de la mañana Sino hasta las 4 de la mañana Ese es el regalito Que le deja A los residentes Que quieren vivir Tranquilamente Y dormir bien En los lados De los sectores residenciales Donde tienen bares Tienen discotecas Y tiendas Que le deja Esta belleza Alcalde Que ha sido El peor De todos los alcaldes El más Bueno Usted ya sabe El más Bueno 202 26 del 18 de diciembre Habrán 3 tipos de horario Para Dependiendo del establecimiento comercial Por ejemplo Las fuentes de soda Cafeterías Y las ventas comerciales Podrán estar abiertas Desde las 6 de la mañana Hasta las 12 de la noche Las discotecas Y los bares Tendrán Dos horarios Dependiendo pues Del día De esta época de diciembre Por ejemplo Algunos días Podrán ir hasta las 4 de la madrugada Y otros Hasta las 6 de la mañana El decreto es flexible Con dichos horarios Para los días 24, 25, 26, 31 de diciembre Así como para los días de fiesta del próximo año Es decir El primero El 2 y el 9 de enero Comerciantes Se ven la normativa Como una oportunidad Para recuperarse De las pocas ventas Que se dieron En la primera temporada De diciembre Pues a esta fecha Por ejemplo Un día como ayer Se vendieron casi 5 millones Ayer fue un día Ni dos millones de pesos Se vendieron Excelente Excelente Porque hay más oportunidad Para la gente Que trabaja Un horario tarde De la noche Entonces aprovecha Después de las 8 Después de las 9 Para hacer sus compras Me parece Una opción muy buena Ya que mucha gente Trabaja Y en las noches Que le queda tiempo Para ir a hacer sus compras Entonces me parece excelente Que estén en los horarios Me gusta mucho Porque hay la facilidad Y la oportunidad Para que todas las personas Puedan venir Y puedan comprar Sus regalitos Y pueda también Las personas Que han venido De otra parte También puedan conocer Dan una oportunidad más Para poder venir Y el clima También se presta Pues sí Es una medida Pues a nosotros Nos toca más duro Porque es más El horario extendido Pero las ventas Van a mejorar Entonces van a subir Más nuestras metas Para seguir avanzando Y aprovechar Esta temporada Porque los demás meses Son más solos Han estado demasiado bajitas Esa es la verdad O sea en el momento No se ha hecho Lo que se ha hecho Otros diciembre Pero eso se debe Precisamente A la cuestión de seguridad Sin embargo Para los comerciantes La mejor forma De hacer buen uso Del decreto Es garantizar La seguridad De estas horas extras Porque el cosquilleo Se disparó En esta época No fue muy buena Pero la medida Que más necesitamos Nosotros acá Sobre todo Esta 18 Sería la seguridad Porque es que En el día Esto es mucho ladronicio Y de noche Ni decirlo Bueno Me parece fantástico Es una muy buena idea Para los comerciantes Puesto que este año Ha sido un año Realmente Muy muy pesado Para el comercio Pero bueno Gracias a Dios Estamos cumpliendo Con nuestras metas Y que le digo No Fantástico Para que lo pueda hacer Y vamos a hacerlo Por toda la gente Que viene de afuera Por los que aún No han podido comprar Por los que salen tarde De la empresa O por los que entran Muy temprano Entonces me parece Una medida muy buena Para todos los comerciantes Las autoridades responsables De las jornadas extraordinarias Serán la Secretaría De Salud y Medio Ambiente Del Interior La Policía Nacional Y la Dirección de Tránsito Oriente Noticias También le explica Cómo será la atención En los centros bancarios Para estas fechas especiales Por ejemplo ¿Papi ya renovó El seguro obligatorio En Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el Grupo Manejar Piedecuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su room personalizado For Plus Fabricamos una gran variedad En artículos de innovación Y última línea En fibra de vidrio Tinas, jacuzzis Lavaderos Deslizadores Y maniquíes De todas las edades Y estilos Tipo europeo Somos una empresa líder En el mercado Visítenos en la avenida La Rosita 1815 For Plus Fundamir Fundamir Institución educativa Para el trabajo Ofrece capacitación En técnico laboral En investigación judicial Y criminal Cuatro semestres Docentes especializados Amplias instalaciones Campo de tiro Y de entrenamiento propios Como ingresado Tiene la opción De trabajar En instituciones De seguridad Del país Rama judicial Fuerzas militares Y policía nacional Hágase técnico laboral En investigación judicial Y criminal En Fundamir Seguimos en impacto Defensor de la familia Del transporte 282 presos Del patio 7 De la cárcel modelo De Bucaramanga Recibieron certificados Por parte del Viceministro de Justicia Y también de la cárcel judicial Modelo Bucaramanga Que a propósito Henry no me invitó ¿Qué pasó? Allá los amigos Del patio 7 Recibieron esta certificación Para ser Beneficiarios Del programa De la nueva ley De justicia y paz 282 excombatientes De las FARE PLLN Y AUC Que se encuentran Recluidos En el patio Número 6 De la cárcel modelo De Bucaramanga Recibieron de mano Del ministerio de justicia El certificado Que los acredita Que hacen parte Del programa De resocialización De justicia y paz Se les acompañan Distintas iniciativas De carácter productivo Hay gente Que ustedes Escucharon acá Que está pensando De montar Microempresa En términos de agrícolas Hay otros que lo hacen En escenarios de manufactura Así que hay Hay distintas opciones Hay unos que se han preparado Inclusive académicamente Universitariamente Así que pueden llegar A tener otros espacios De ejercicio Cuando estén Reincorporados A la sociedad Los postulados Por un periodo De dos años Han estado siendo Capacitados En diferentes proyectos Productivos Para salir preparados A las calles A trabajar honestamente Y no a delinquir Tenemos claro Sí De que Aunque no va a ser fácil Pero estamos preparados Para afrontar Ya nuevamente La sociedad Como nuevos ciudadanos De paz Y de valores En este programa Me toca cumplir Ocho años Privado de la libertad Estoy condenado A la pena máximo En los 40 Por delitos Ladroses Estos 282 postulados Se encontraron En la desmovilización La vía más correcta Para darse una nueva Oportunidad de vida Junto a los que aman Gracias a este proyecto De justicia y paz Definitivamente Delinquir no paga Sí Delinquir no paga Porque Trae muchas consecuencias Nefastas Que se desmoviliza Bueno Saludos a todos los muchachos Allí del patio 6 Y del patio 7 De la casa del modelo Que nos están viendo Y pila se da con Cuando todas las recomendaciones Gracias por atenderlas A todos los Los amiguitos Que llegan con malas intenciones Allá bien muchachos Y ahora si ustedes salen De la cárcel Salgan bien Salgan a hacer el bien No salgan a hacer lo mismo A delinquir Mire que ustedes tienen familias Ustedes quisieran Pasar una navidad en paz Estar tranquilos En cualquier parte No estar con la zozobra De que los van a matar De que los van a encarcelar De una balacena No Sino que estén tranquilos Dejen de delinquir Pero sobre todo Primero que todo Tienen que buscar de Dios Si ustedes no buscan de Dios Ustedes nunca Ni su corazón Ni su mente Van a cambiar Y Dios los va a dejar A que ustedes Al garete Pero si ustedes buscan de Dios Dios los va a cuidar Seguro que sí La depilación En Marabela Es espectacular ¿Por qué? Porque usted paga Solo los 50 mil Y usted no tiene Que volver a pagar Perdón Pagar de totazo Los 500 mil O un millón De todo el tratamiento Como hacen en muchas partes Sino usted paga solamente 50 mil pesos Para que le depilen las piernas Porque tan bonito Que es cogerle una pierna A una nena Y que la pierna Esté suavecita Linda Hermosa O a la esposa O a la novia Pero Una mujer con las piernas Belludas Es como No, no sé No, no digo nada Es terrible En fin Otras partes del cuerpo También para que se depilen Hay mujeres que se dejan Las axilas llenas de pelos Uy Dios mío Y eso parece que Fueran axilas de soldado Entonces bueno Mire, depilen 50 mil pesos La tarifa única En cabecera Tercera etapa Y también en Cañaveral Y en la ciudadera Real de Minas Seguimos Se posesionó La nueva gerente Del canal TRO La doctora Ludi Páez Quien fue la secretaria De educación del departamento Es pamplonesa Paisana De Yadir Moreno Paisana de mi amigo John León Del canal TRO De muchos amigos Esta mujer pamplonesa Es la nueva gerente Del canal TRO Y va a estar rigiéndolos La programación Los destinos La modernización En un punto muy alto Que se lo dejó mi amigo Juan Ricardo Gelbes Quien fuera El actual gerente El equipo Y una búsqueda incansable Por el crecimiento Del canal TRO Serán uno de los pilares Para fortalecer La televisión regional Del oriente Así lo expresó La abogada Ludi Páez Quien oficialmente Es la nueva gerente Del canal TRO Yo soy muy buena Trabajando en equipo Y creo que lo que vamos A hacer es en equipo Aquí no hay ideas Individuales Ni proyectos Particulares Que puedan llegar A destrozar Lo que ya se ha venido Proyectando Y exactamente Cuál ha sido el norte Que ha trazado El canal TRO Yo creo que venimos A ayudar con el trabajo Que se ha venido haciendo A fortalecer Y a buscar crecimiento Conjunto Que es lo más importante Para el canal La gerente se encontró Con un canal fortalecido Donde se evidencia El crecimiento Y la calidad Con la que se produce Televisión El avance es total Para quienes hemos hecho Seguimiento del canal TRO En los últimos 20 años Creo que indiscutiblemente Lo que hemos hecho Es crecer permanentemente Creo que ya estamos Nosotros a la parte Muchos canales regionales Del país Pero la idea Es ponernos por encima De ellos Mostrando la calidad De lo que tenemos En los dos santanderos La alegría La disposición Con la que tengamos Que trabajar Absolutamente todo Va a facilitar El trabajo De estos cuatro años Y con esas ganas Venimos La posesión De la doctora Ludi Páez Nueva gerente Del canal TRO Estuvo precedida Por el gobernador De Santander Y el alcalde De Bucaramanga Donde los mensajes De felicitación Y los retos a asumir No se hicieron esperar De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de fríjol Asados al carbón Desde las tres de la tarde En adelante Todas las comidas Rápidas al carbón Super martes Y jueves de promoción Por la compra De dos comidas Rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaveral Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 6959942 6953756 6837679 6913317 Seguimos el impacto Defensor de la familia El transporte Saludo motero ¿Cómo cambió la cámara? Bien Bien Camilo Camilo Torres El prócer Las tractomulas Los vehículos Estacionados En Contravia En Bucaramanga Es el pan de cada día Motociclistas Que no se comportan Como motociclistas Respetuosos Sino como delincuentes Porque yo veo Un motociclista Que viene por un andén Y a mí me da miedo Así tenga pinta De trabajador Pero digo Esto es un rata Porque como los ratas Se disfran de trabajadores Motociclistas Que se meten Por los aparadores Y me da miedo también Y me digo ¿Va a accidentar a alguien O a atracar a alguien? O sea O nos comportamos Como personas bien Que no necesitamos Tener un policía O un agente de tránsito O una cámara O ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo muchachos? Portémonos bien Pero hay conductores De taxis Conductores de camiones En los alrededores De la Plaza del Mercado Como la Plaza del Mercado La Concordia En la calle 50 Entre carreras 18 Perdón 19 y 20 Una tractomula Parqueada En contravía Y armando tremendo Trancón La tractomula De placas USB 866 Estacionada En contravía En plena calle 50 Carros Al lado y lado De la vía Dificuna El tráfico vehicular Aquí no hay Quien se mueva No están autoridades De tránsito Ni de policía Para que Hagan el respectivo Operativo ¿Qué falta De cultura ciudadana? Pero sobre todo ¿Qué falta De autoridad De tránsito Y de la misma policía Que así no tenga Funciones El tránsito Puede hacer el despejo El despeje Perdón A una cuadra Está el CAI No es terrible A una cuadra Está el CAI De la Concordia Y ellos pueden ver El trancón Más berraco Pueden ver Que al frente Del CAI De ellos Por la calle 49 Y por la calle 50 Por la carrera 21 Y por la carrera 22 Se estacionan carros Que pueden causar Accidentes Y esos policías Algunos No todos Del CAI De la Concordia Parecen que estuvieran dormidos O policías Que les pagaran solamente Por enamorar a la muchachita O por estar tomando tinta Y enamorando a las tinteras Pero no para estar Haciendo despeje Ni tampoco colaborando De manera oportuna Y eficiente En contra de los delincuentes Yo los he visto Algunos de ellos Haciendo Como unas pescas milagrosas Que hacía la guerrilla Porque le piden documentos De la moto Al motociclista Le piden la cédula Está bien Le piden la propiedad De la moto Está bien Pero por qué tienen que pedir Sodio Y por qué pedir Técnicomecánica Y el que no la lleve Entonces lo amenazan Con que le van a llevar La moto a la grúa O que se la llevan Para el CAI O que le van a llamar La unidad de tránsito O sea Están buscando Presionando la mordida Yo he visto Y tengo videos Yo no los he querido pasar Porque un policía Como esos Se puede ir Con el último sueldito Y se puede ir Para la cárcel también Por eso mire Me molesta Que no estén ejerciendo La autoridad Comandante de tránsito Gerardo Hernández Alonso El comandante Alonso que ahora dice Que es un director técnico En reemplazo del Saúl Hombre ¿Por qué están ordenando Que los agentes de tránsito Tengan cuotas De mínimo 10 comparendos Como se lo dijo El director de tránsito A cada agente de tránsito Para que Haga comparendos A los motociclistas Por chaleco Después de las 6 de la tarde ¿Por qué no más bien Se ponen a regular En ciertos sitios En donde los carros Se parquean mal Como en la calle 50 Como en la carrera 19 Todos subiendo De San Andresito A la isla Por la calle 55 Hasta la carrera 23 Carros estacionados Sobre los andenes No dejan el paso De los peatones Las señoras Tienen que tirarse Con niños a la calle ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué no están Vigilando y haciendo Cosas en la ciudad? Pero lo menos Que ya va a llegar El doctor Miller Salas Y el nuevo alcalde Va a acabar con ratas Y todos esos marrulleros Que hay en la dirección De tránsito No todos Porque allá hay amigos Como mi amigo Meléndez Como mi amigo Arenas Como mi amigo Araque Como mi amigo Hernán Niño Bueno, muchos, muchos Muchos agentes de tránsito Bueno, lo que pasa Es que los agentes nuevos Entraron fue mordiendo Y una vez Algunos de los desgraciados De esos entraron Fue a morder a todo el mundo A morder A buscar mordida Pero no A hacer las cosas bien Ni hacer la regulación Del tráfico Por eso mire Este video Con esta denuncia ciudadana En la calle 45 Con carrera 29 Esto ocurre No avanza el video En la calle 45 Con carrera 29 Donde hay un parqueadero Pero los carros Se estacionan Casi que en la entrada Del parqueadero Y por allá Nunca pasa la grúa De tránsito Por allá nunca pasan Los de las fotomultas Los agentes con cámara Porque No sé por qué será Será que les pagan Algo para que O reciben mordida Para que no les partan A los que no utilizan El parqueadero Y que se estacionan Sobre los andenes Tratemos de ver El video nuevamente Tenemos algunas dificultades Bueno Saludos Ya viene el video Ya se los vamos a colocar Mientras tanto No se les olvide Que si usted quiere comprar Los bombillos ahorradores De energía Los controles Para el televisor Para el equipo de sonido Porque ya se le dañó Como está viejo O quiere comprar Las Linternas Los parlantes Las antenas Para televisión digital Los que Los receptores De la televisión TDT Y también Las memorias USB Los teléfonos Y el alámbrico Los asesores Para computador Y celular Vaya al centro comercial El competidor Paisa Queda en la carrera 15 Al ladito de la calle 34 Al lado de una batería Al fondo Entra usted A mano derecha Está el gordo En el competidor Paisa Power control Para que haga todo Lo que necesita hacer Ahora si Escuchemos la denuncia ciudadana Observamos Que el paso peatonal Queda obstaculizado Ya que los vehículos Se suben hasta el andén Y no permiten El paso De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de resa La llanera Mute Cazuela de fríjol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves de promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La consolata del motor Y ahora Carbón y Leña En Cañaderal Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Seguimos en impacto Defensor de la familia De transporte Ya saludamos A nuestros amigos A Gerardo Vázquez En el barrio La Concordia Que nos está sintonizando A Clara Arias Y a Matilde Arias En el Diamante 2 Saludos a las lindas señoras Vamos a celebrar Vamos a celebrar Vamos a celebrar Los 15 A mi amigo Honorio Gómez En el kilómetro 40 En el sector de la nevera Vieron que una persona Se creyó supermano Quien sabe sería Porque estaba trabado Porque no tiene a Dios Alguna cosa pasó Lo cierto es que Quiso tirarse de un precipicio Y es que para matarse De precipicio De que hubo enredado Los padres Y quedó llevando el bulto Gracias a Dios Que la defensa civil Lo rescató Si no ahí se muere de frío En el kilómetro 38 En la vía que de Bucaramanga Conduce hacia Pamplona Exactamente en el sitio Conocido como la nevera La defensa civil Realizó una operación De rescate De un ciudadano Que al parecer Presentaba crisis de nervios Y se lanzó a un barranco De 80 metros de profundidad La operación comenzó A las 9 de la mañana Llegamos allá Empezamos a descender Aproximadamente Tenía un barranco De 80 metros Donde se lanzó Rodó bastante tiempo Y cayó en un barranco Como es así Una altura de 80 metros Era selvático Era difícil acceso Entonces Duramos para llegar Al punto de él Casi de las 9 de la mañana Casi 3 horas Llegamos para llegar Al punto de donde Se encontraba él Fue el lunes Que se había lanzado Por un barranco En la jurisdicción De la nevera Entonces nosotros Nos dirigimos Con la unidad de rescate Y la ambulancia Hacia ese sector Ya los familiares Se encontraban Ahí cerca De donde él Se había caído Informándonos Que donde Ellos nos dijeron Más o menos En qué lugar Se encontraba Nosotros procedimos A hacer el sistema De rescate Descendiendo con cuerdas Y hasta donde Se encontraba El señor Según sus familiares El oriundo de Cúcuta Es una persona Que presenta problemas De inestabilidad Y habría salido Desde la capital De Norte de Santander En días pasados Y sin rumbo fijo El señor Ya presentaba Síntomas de hipotermia Tenía mucha Deshidratación Y múltiples Laceraciones En la cara Brazos Y piernas Afortunadamente Por el crisis De nervios Que él tenía Él solamente Se dejaba Dijo que solamente Cuando llegara Un medio de rescate Como la policía O la defensa civil Y afortunadamente Cuando llegamos A la defensa civil Ya se calmó Y ya se dejó Evacuar Gracias a la colaboración De la defensa civil Y a su equipo De rescate Se pudo evacuar A la persona Que presentaba Laceraciones importantes En gran parte De su cuerpo Tras ser estabilizado Fue trasladado A las instalaciones Del hospital Universitario De Santander Donde se recupera Satisfactoriamente Grave, ¿no? Bueno, lo iban a rescatar Que estaba llevado Del bulto Y no se quería Dejar de rescatar Ay, Dios O se traban O se hacen los locos O algo pasa Saludos Para mi gran amiga Silvia Garnica De la perra de Pacho Al viejo Pacho Y a su mamita A sus hermanitas Las hermanas De Silvia Garnica Saludos, Motero Que a esta hora Nos están viendo Saludos Silvia Garnica Ahora creo que Que es la Haciendo una obra No pusieron La debida señalización No tenía permiso La obra de planeación Le cayó una pared Encima a un señor Y lo mató Hubo muerto Esta mañana A las 12 de la noche El hijo de un concejal De Lebrija Estaba bebiendo Estaba tan borracho Que se subió a la moto Y se creyó Superman Que volaba con esa moto Pues voló tanto Que pasó por encima De un carro Voló Se estrelló contra el carro Y quedó muerto Quedó sobre el capó Del carro Pero con la cabeza Hacia abajo Ahí se desangró Ahí murió de una El daño Que le hace Un borracho desgraciado A una persona A una familia Que está intentando Llegar a su casa Después de cumplir Un trabajo De cualquier cosa Que uno vaya bien Y que otro desgraciado El accidente es grave Bueno, gracias a Dios Las cosas No pasaron a mayores Saludos también Para un ciclista Un domiciliario De un supermercado En el barrio Álvarez Que sirve allá en Cabecera Que hombre Tuvo un pequeño accidente Con un motociclista Saludos Vamos a ver Cómo saludamos A este muchacho Cómo es que se llama Se llama Omar Carajo Omar García En Monro Rico Gracias Su mamita Nos está sintonizando También Qué fiel televidente Saludos para El patrullero Meléndez Que también nos sintoniza Ramiro Meléndez También saludo para Ramiro El pulidor de caretas Casco Mire, hay muchos Que van a viajar Tienen la careta Del casco Que no pueden ver Tienen que abrir La careta del casco Para ver de noche ¿Por qué no la manda a pulir Y le sale como nueva Le queda como nueva ¿En dónde? Calle 33 Entre carreras Con carrera 22 Prácticamente A la izquierda En el parque Antonio Santos Está Ramiro Churco Mi amigo Ramiro García Ahí mismo Las farolas de la moto A veces también Por tanto uso Por tanta tierra Le ponen amarillas Y no alumbran bien Entonces usted ¿Por qué cambia la farola? Mándela a pulir ahí O la farola El carro O el stop Lo que quiera Esos CDs viejos Pero que son originales Usted lo va a comprar Y ya no se consiguen Pero son música original Y están rayados Entonces Ahí se los pulen Para que suene perfecto En los bailes De este diciembre Ya saben Saludos también Para Esperanza Flores Que nos están sintonizando En el barrio San Alonso Para el secretario De gobierno César Parra Galvis Para Andrés Moreno En la ciudad de Medellín También para todos Los vigilantes Los guardias de seguridad De Finsema Para Jorge Díaz El mono Para Benito Vera Para Repiso Para Don Pedrito Todos los que nos están Sintonizando Saludos moteros Inclusive para el que era el jefe Para Ana Mercedes Arisa De CMI Para Karen Joana Mendoza En la ciudad de Cúcuta Para todos los muchachos Que trabajan en Carbonileña Para César Para Omar Para Carlos Para mi amigo Boris En fin Todos los muchachos La Negra Margarita Que también nos está Sintonizando Para Willy Vida Ajarle Déncito Para Juliana Calderón En fin Javier Meléndez De Kismoto Javier Un saludo motero También para Claudita De Yamaha Incolmoto De la carrera 27 Lo mismo que para la señora Gilma Y todos los muchachos allí Que están sintonizándonos Mire cómo fue la incautación De un licor Que es adulterado ¿Quién? Ay no Pero antes De lo del licor adulterado La incautación Porque es peligroso En esta Navidad Que están vendiendo En los San Andresitos Y en el centro Están vendiendo Mucho licor adulterado Whisky, aguardiente Y todo Pilas Porque usted Es un tromo Un trago de eso Y puede empezar A perder la vista Puede quedar ciego Pero antes Usted Si usted no confía En una buena inmobiliaria Para comprar Para vender un apartamento Para comprar O para vender una finca Para comprar O para vender un lote O una casa Lo pueden hacer Echeverry Y se puede quedar Sin el fruto De su trabajo De toda una vida Por eso confía En una buena inmobiliaria Inmobiliaria El cacique Su solución En finca Raíz Teléfono 315-492-9523 Para que Guarde la prima Guarde la platica Que le quedó Del negocio Y Si usted quiere vender También Pues hombre Diga Que usted está vendiendo Llame a esos números Telefónicos Que aparecen en pantalla Para que vende y compre Ahora sí Saludo motero Para César Robles Pito Que también nos sintoniza Para Jaime Rojas Del TRO Saludo motero A Jaimito Un gran productor Que también mantiene La señal de Televisión Ciudadana Saludo mi amigo Saludo motero También para Silvia Garnica Bueno ya que está en sintonía Saludo motero Para Bueno El médico Julio Miranda En Colón Para mi amigo Manuel José Caro En San Antonio Del Táchira En Venezuela Que nos sintoniza Álvaro Vargas También Los amigos del Biker Merida Vamos a ir a Mérida Venezuela El primero de enero Nos vamos para Mérida Y vamos luego a salir A Maracaibo Y de Maracaibo Salimos a Paraguachón A Maicao Río Hacha Y llegamos a Barranquilla Al encuentro Harley Davidson Pero ahora sí Pilas con el trago Que va a comprar Para diciembre Porque hay mucho trago Que está chiviado Mucho trago En operativos adelantados Por el segundo distrito De la Policía Nacional De Ocaña En diferentes zonas Comerciales de la ciudad Se lograron incautar Más de 300 botellas De licor adulterado Este licor Pues es incautado Y el que tenga que ver Con problemas De fiscalización Aprendido Para ponerlo a disposición La idea A través de unas recomendaciones Que la personal De la SIGIN Realizará Es informarle A la comunidad Cuáles son las Consideraciones Que debe tener Al momento De comprar O consumir Licor En esta temporada Las bebidas Serían vendidas Durante esta época De sembrina Por lo que se hace Un llamado A la comunidad Ocañera Para que se abstenga De comprar licor En lugares no autorizados O aquellas bebidas Que no posean Las respectivas Estampillas Pues no podemos Asegurar Que sea un licor Apto para el consumo Humano Por ende Es que estamos Realizando Estos procedimientos Y más por esta época De diciembre Donde Tenemos festividades Y Es Al consumo Al público El licor adulterado Puede causar daños Irreversibles En la salud De quien lo consuma Así que la invitación Es para que denuncien Si saben De algún establecimiento Que comercialice con él Eso fue lo que ocurrió En Ocaña Donde Hay adulteración De trago Muchísima Pero en Bucaramanga También en los Alandrecitos En muchas tiendas También están vendiendo Trago adulterado Si no hay bien Estampillado Si usted no conoce De trago Cómprelo En sitio certificado Es mejor que lo compre Un poquitico más caro Y no más barato Que de pronto Le pueda salir más caro Porque le da una cirrosis Una enfermedad en el hígado Una enfermedad en la sangre O quede ciego Entonces Ya saben Lo mejor es no consumirlo Porque así se evitan Muchos males Aunque hay muchos guaraperos Que no pueden dejar De tomarse un traguito En Barranca Bermeja ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues un accidente grave Un carro se estrelló Contra un poste ¿Cuáles fueron los motivos? ¿Cuáles fueron las razones O las causas De ese accidente Que gracias a Dios Pues no dejó muertos? Las llamas En las redes eléctricas Causaron pánico En la comunidad Del barrio Arenal El cornato de incendio Se intensificaba Al paso de los minutos Vecinos del sector Llamaron a bomberos Voluntarios Quienes acudieron Al lugar Lo sucedido En el momento Fue que un carro De tráfico pesado Chocó Uno de los postes De energía Y a causa De eso Del templón Causó Un cortocircuito Y por eso Se generó El incendio En las redes eléctricas Difícilmente Las llamas Fueron apagadas Con agua Ya que la mezcla Con los cables de energía Podría provocar Una explosión mayor Que dejaría en riesgo La seguridad De quienes allí habitan Era bastante alertora Y lo otro Es que no es Primera vez Que sucede Esta situación Aquí en nuestro barrio Ya es por segunda vez Que sucedió Hace seis meses Y la cual Nosotros La comunidad Nos tocó Acudir inmediatamente Y controlar El cornato de incendio Poco a poco Las llamas Fueron perdiendo La fuerza Y se fueron apagando Durante el cornato De incendio Bomberos voluntarios Acordonaron el lugar Como prevención Y protección A los habitantes Del barrio Arenal Bueno Eso es culpa De quien De la electrificadora De quien más Porque no hacen Mantenimiento a las cuerdas No le colocan Una debida altura De modo que no pase Un carro y la dañe Como este Cuando el carro Que pasó El camión Y que hizo Templó Le pegó al poste Y que templaron Los cables Y tenga Se produjo el corto Aquí en la zona rosa La electrificadora Tiene perjudicado A los comerciantes Le hizo tener pérdidas Por más de 300 millones De pesos Porque los contadores Perdón Los transformadores Se sobrecargan Producen chispas Producen daños En los equipos Los de la discoteca Yo De mi Yo le mando A la electrificadora Porque a mi Me tienen que garantizar Un buen servicio Me tienen que pagar Por esa razón Es bueno Porque la electrificadora De tener seguros Pólizas de seguros Para en caso De daños emergentes En los equipos Aquí en Televisión Ciudadana También se han dañado Algunos equipos Por culpa De la electrificadora De Santander Que no hace Un debido mantenimiento Estos si son Arrechos los países Para cobrar Pero son malos Para prestar Un buen servicio Porque no le estamos Pidiendo limona Sino que cumplan Con su deber Con la ley 142 De servicios públicos Y con las normas De la CRED La Comisión Reguladora De energía y gas Dios me lo bendiga Esperamos que esta Navidad Tengan ustedes Muchas bendiciones Que reciben muchas anchetas Los que me quieran Dar anchetas Bien pueden Tranquilo Yo ya las recibo Los que quieran Orar por mi Será mucho mejor Los que en esta Navidad Nos alegremos Con el nacimiento Del enviado de Dios El Señor Jesucristo De la tierra Pues que seamos Muy felices también Orando al Señor Vayan a la iglesia Escuchen la palabra de Dios Que significa La llegada Del Hijo del Hombre Del Dios Todopoderoso El Señor Jesucristo A la tierra Saludo motero Para ustedes Feliz Navidad Hasta luego Impacto El magazín De la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira El autorizado Después de hoy De la familia Feliz Navidad El autorizado El autorizado Alano Es el importante El autorizado El autorizado